Jonathan, luego de abrir este canal de comunicación con nuestros televidentes, nos han llegado varias solicitudes de diferentes puntos de la capital. Esta noche empezamos con el reporte de Doña Luz Pereira, quien nos escribe, por favor, colabórenme con la siguiente denuncia. Esto está sucediendo en el barrio Recuerdo Bajo de la localidad de Ciudad Bolívar. Ustedes pueden ver cómo este señor, con una manguera en pleno segundo día de racionamiento, pues está lavando su carro. Doña Luz hace un llamado a la conciencia ciudadana y, por supuesto, a usar muy bien este líquido que es tan preciudado por estos días en la capital del país. Nuestro siguiente bárbaro nos lo envía Doña Rosy y ella nos cuenta, dice, esto está pasando en la localidad de San Cristóbal. Ya tiene más de dos semanas en la que mucha agua se está desperdiciando. Esto ocurre en el barrio San Vicente. Ya hemos llamado al acueducto y no nos responden. Por favor, ayúdenos a que la autoridad visite el barrio y que, por favor, le resuelvan este problema que está sucediendo hace ya dos semanas. Y terminamos con este último reporte que dice, buenas noches, City TV reporta el mal uso del agua lavando una fachada del edificio Museo Parque Central de Bogotá, específicamente en la calle 28, número 13 a 24. Nosotros preparamos otros bárbaros del agua y aquí están todos los detalles. Durante el segundo día de racionamiento en la capital, los televidentes, en su rol de reportero ciudadano, continúan denunciando algunas personas que no acatan la medida y, por el contrario, están despilfarrando el agua. Observe cómo este señor está lavando su carro en la localidad de Engativá, en la Avenida Rojas, pues aunque sea solo un balde de agua, puede usarlo en actividades esenciales. En video quedó registrado cómo en una estación de gasolina ubicada en la carrera décima con calle 11 Sur, los colaboradores lavan el piso y los carros, aparentemente sin tener un lavadero autorizado. El televidente cuenta que esta situación ocurriría a diario. Y en la localidad de Fontibón, enseguida de la carrera 96, número 19 a 19, justo en una obra del distrito, el funcionario le respondió al denunciante que el racionamiento no incluía estas labores, razón por la que seguiría haciendo su trabajo con la manguera abierta. Y nuevamente, los lavafachadas fueron los protagonistas en el segundo día de racionamiento, en la carrera 69 con 80. Finalmente, en la calle 78 Sur 16, en el barrio Mochuelo de la localidad de Ciudad Bolívar, los vecinos denuncian una fuga de agua en la tubería, que causa desperdicios y afecta las calles. Esta ya completa dos semanas sin atención oportuna. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Gracias por ver el video.